En este caso tenemos problemas conjuntuales con el agua. La verdad es que nosotros como vecinos por años hemos vivido y compartido con el agua del esteroz calle. No obstante, ellos cuando comenzaron sus trabajos, hemos comenzado con problemas con la calidad del agua. Los trabajos que realizan ellos son discusiones, tres o cuatro veces al día. Son que las aguas han tomado de un tiempo a esta parte un sabor extraño. Entonces hemos pedido muestras, la moceboleda nos ha ayudado, estamos esperando los resultados obviamente. Pero sí, creemos que el agua tiene algún tipo de punta de visión con los estallidos, con la dinamita. No sé cómo se hace en ese campo. Miren, ¿qué más claro? Miren, estos son los que sacamos de las llaves. Estas son las fotos de a donde tomamos agüita. Y estas de nosotros que tomamos allá abajo. Lomo de todos los pasos de suelo, ya he visto bares. La verdad es que hemos pedido muchas cosas y que no se ha hecho ni nada. Los caminos siguen pasando a altas velocidades. Ya han agarrado varios animales, no queremos que sea un niño la próxima vez. ¿Has podido comunicarse a la gente de la empresa? ¿Qué les han dicho? Si no hemos comunicado con la empresa, están siempre trabajando en ello. Se ha trabajado en el agua. Yo tengo conciencia de que se ha trabajado en el agua. Se ha trabajado en el agua. Se cambiaron la bomba, se hizo toda una toma, se ha empezado a tirar agua. Pero, lo que tengo entendido, porque nosotros no estamos trabajando en ese tema, se vaciaba muy rápidamente el estanco. Entonces se empezaba a hacer un análisis donde había perda de agua dentro del campamento. Se trata de un equipamiento para poder rastrear todo el tema de la onda de había perda. No se encontraban grandes propiedades. Se llegó a la conclusión de que los consumos, los consumos que hay en estos momentos, son mayores de lo que se pueden abastecer con las dos bombas. Entonces se tiene que hacer un plan de uso racional del agua. Gracias. 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 Gracias.